El incendio de un pastizal alcanzó el área de bodegas y parte de la planta productiva de la empresa Hutchinson Autopartes, ubicada en el municipio de Cortazar. Debido a la contingencia, fueron evacuados la totalidad de los trabajadores, además de que se generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia. Hasta el último reporte, no se tenía conocimiento de personas intoxicadas o lesionadas.